La Universidad Nacional Autónoma de México es la institución de educación más importante del país. Desde sus inicios como Real y Pontificia Universidad de México, ha sido parte fundamental de la historia nacional al incidir en la sociedad por medio de tres ejes. Educación, investigación y difusión cultural. Actuando siempre desde su carácter público, autónomo y laico. Cada año la UNAM recibe aproximadamente 350.000 estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado. Cuenta también con más de 40.000 académicos que realizan investigación a lo largo del país y en el extranjero. Cada año se realizan más de 13.000 actividades artísticas y culturales a través de la Coordinación de Difusión Cultural, encargada de incorporar el arte y la cultura a la vida cotidiana de los universitarios y de la sociedad en general, impulsando un espíritu crítico desde el arte y la creación de puentes entre la cultura y la ciencia. De esta coordinación depende la Filmoteca de la UNAM, que fue creada formalmente en 1960 con el invaluable apoyo de Manuel González Casanova, que impulsó la transformación de lo que antes era un cineclub que facilitaba copias de películas en 16 milímetros para convertirlo en una dependencia que resguarda uno de los acervos fílmicos más importantes de Latinoamérica y en donde se rescata, preserva, restaura y difunde a nivel nacional e internacional el patrimonio fílmico de nuestro país. La Filmoteca cuenta con más de 15 bóvedas que conservan alrededor de 50.000 títulos fílmicos y aproximadamente 700 aparatos cinematográficos. Cuenta también con un centro de documentación que incluye en su acervo biblio-hemerográfico y documental más de 10.000 carteles, unas 60.000 lobby cards, 83.000 fotografías de rodaje y personalidades, así como más de 15.000 impresos especializados entre libros, revistas y folletos. Sus acervos se encuentran a disposición de investigadores, estudiantes y del público en general. Cuenta con un taller de restauración y un laboratorio digital en los que se han restaurado más de 200 películas mediante proceso fotoquímico y más de 60 digitalmente. Cuenta también con una sala de exposiciones abierta al público y en su tienda ofrece artículos, libros y revistas relacionadas con el cine. Sus instalaciones están equipadas para impartir cursos, talleres y conferencias y en sus salas de cine, tanto en el Centro Cultural Universitario como en el Cinematógrafo del Chopo, se exhiben mensualmente más de 100 películas. La Filmoteca de la UNAM mira el futuro para ser protagonista en la promoción y en la investigación, la enseñanza y el aprendizaje en torno al desarrollo archivístico fílmico. Filmoteca de la UNAM, la memoria fílmica del país, la mirada fílmica de nuestro futuro.